Hola, bienvenido Idaq. Aquí activarás su potencial al máximo y terminarás su carrera en dos años. Diseño de interiores. La carrera de diseño de interiores se convertirá en un profesional capaz de diseñar espacios residenciales, corporativos y comerciales de uso personal y público, teniendo en cuenta los conceptos de composición, diseño y color, a partir del análisis y selección de materiales, herramientas y acabados básicos, conociendo y aplicando herramientas de diseño tecnológico 2D y vistas en 3D. ¿Por qué estudiar diseño de interiores en unidad? Contarás con talleres acondicionados para el desarrollo de vistas 2D y recorridos virtuales 3D con uso de Oculus Rift. Además, tendrás acceso a laboratorios de prototipado con impresoras 3D necesarios para la presentación de tus propuestas. Clases vivenciales. Con Idaq podrás beneficiarte de charlas, talleres, seminarios, concursos, exposiciones, workshops y muchas cosas más que te ayudarán a activar tu potencial. Convenios universitarios. Luego de terminar tu carrera, puedes obtener convenios nacionales con universidades como UPC, UCI y universidades extranjeras como la Universidad de Palermo en Argentina. Bolsa laboral. Accederás a una bolsa laboral que cuenta con las mejores empresas de todo el Perú. Además, podrás participar de ferias laborales y recibirás asesorías para estar altamente capacitado al momento de postular a un trabajo. Conoce más beneficios de Idaq. Estudiando en Idaq no solo recibirás todos los beneficios que te mencionamos, sino que además obtendrás 3 certificaciones que complementarán tu formación profesional. Diseño de espacios comerciales, retail y visual merchandising. Estas certificaciones te permitirán potenciarte al máximo y ser un profesional destacado. Campo laboral. Estudiando en el mejor Instituto de Diseño de Interiores de Lima, te podrás desempeñar en Estudio de Diseño y Arquitectura de Interiores. Visual merchandising. Diseño y remodelación de espacios interiores en áreas comerciales y residenciales e institucionales. Diseño de muebles y objetos. Diseño de exposiciones, eventos, stands y escenografías. Diseño de espacios ecosustentables. Diseño de espacios innovadores con uso de domótica. Diseño de jardines. Asesoría y consultoría de diseño de espacios virtuales para empresas desarrolladoras de multimedia. Ahora que ya sabes dónde estudiar, recuerda que en edad aprenderás a plasmar toda tu creatividad en ideas revolucionarias, dinámicas y de alto impacto. Además, terminarás tu carrera en dos años. ¿Qué esperas? ¡Activa tu potencial hoy!